Muchas gracias, señor Pablo. Al terminar, vamos a cerrar con un precioso tema del maestro Arturo Castro, de los hermanos Castro. No sé que se han conocido, sé aquí el tema, pero es hermoso, precioso, que los queremos dedicar con mucho amor. Con esta melodía nos despedimos. Muchas gracias por la invitación aquí a Cuba. Nos lo llevamos en el corazón. Muchas gracias. Muchas gracias. No me duele que no, por el amor. A un abierto que se ha llorado, triste soy, y no me cuentas que sin ti no hay unión de amor. Veo el mar de intensas olas, de un cintín lleno de estrellas, que sin ti pierden su intensidad. Faltas tú, acaba instante en la luz del sol brillante. Yo sin ti no volveré a sonreír como antes. Por favor, ven que te extraño, No me duele que no, por el amor. No me duele que no, por el amor. No me duele que no, por el amor. La cara, al azul, Tú, agravisante en la luz del sol brillante, yo sin ti no vuelve a sonreír como antes. Por favor, en este año, ven a mí, tómame una mano, no me dejes no morir de amor, no me dejes no morir de amor. Tú, agravisante en la luz del sol brillante, yo sin ti no vuelve a sonreír como antes. Y yo sin ti no vuelve a sonreír como antes. Y yo sin ti no vuelve a sonreír como antes. Y yo sin ti no vuelve a sonreír como antes. Yo sin ti no vuelve a sonreír como antes.